Hola chicas Bueno, hoy un lagrimón porque nos fuimos de Disney Estamos en Miami Pero, ¿Dónde llegamos? A Miami Estamos de playa Estamos de playa y de playa ¡Hola! De playa de pileta, ahí está Male Chicas, cuenten, ¿Se metieron al mar? ¡Sí! Está preciosa Está bonita Está bonita, pero está linda Un poquito Pero pará, las olas son mejores Las argentinas son mejores Después todo reino Bueno Ahora nos vamos a ir a bañar ¿Se van a ir a bañar por qué? Por la gente de atrás Es lindo, se van a poner bellas ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Sí! Es que es cierto, son unas reinas ¡Gracias! ¡Las quiero! ¡Besos!